¿Te la quitó? No, sí, no, nada. Esa es otra canción. No sé qué número se da. Aquí levanto mis ojos. ¡Estás rico! ¡Aquí levanto mis ojos! ¡Se cansaron el bebé borracho! Ya se cansó bien. ¡Chá, Jorid! Seguimos a la bicola. A la bicola. ¡Uy, vamos a vomitar, vamos a vomitar! ¡Uy, cómo se quedan! ¡Uy, yo hubiera traído la película del niño en pijama, Raya! ¿Para qué? Para que vean las hijas glorias. ¡Aquí levanto mis ojos! ¡Au! ¡Y ahí cuando la agarro! ¡Aquí levanto mis ojos! ¡Aquí levanto mis ojos! ¡Cómo torturan a los animales! ¡Vamos a mandarle un... ¡Para que vean las hijas glorias! ¡Porque espero que se lo oigan atrás al otro lado! ¡Vamos a mandarle un... ...este video a la anda! ¡No, a la anda que... ...a peta! ¡Delicordia! ¡Uno! ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja, ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya..